Hola que tal bienvenidos un día más a mi canal soy Pili González y esto es con SD Scrum hoy vengo con un pequeño tutorial y os voy a enseñar cómo hago estos marquitos y cómo adaptarlos a cualquier medida si queréis ver cómo lo he hecho veniros conmigo a la mesa que empezamos pues vamos a empezar hoy no sólo voy a enseñar a hacer los marquitos lo que realmente quiero mostraros es cómo adaptarlos a cualquier medida y poderlos hacer de diferentes medidas este por ejemplo tiene un grosor de 2 centímetros por cada lateral este como veis de profundidad tiene un centímetro pero lo que es el marco por aquí tendría 2 centímetros y este por ejemplo tendría un centímetro por cada lado os voy a explicar primero yo siempre lo suelo hacer de 2 centímetros por todos lados os voy a dar la medida de este pero después explico cómo adaptarlo a cualquier medida por ejemplo yo quiero hacer un marco para una foto de 10 por 15 no que son las más el tamaño estándar diremos entonces yo necesito para una foto de 10 por 15 pues necesito sumarle 20 centímetros a cada lateral ahora os explico el porqué por lo que tendré que cortar un trozo de cartulina que yo lo tengo aquí ya preparado que va a medir 30 por 35 centímetros y por qué tiene que medir esto os explico vamos a hacer las marcas y os voy explicando sobre la marcha porque si no os voy a liar cogemos nuestra tabla de de marca si no lo tenéis podéis usar una regla y una plegadera un buril yo tengo esta tabla pues vamos a marcar a cada lado cuatro líneas y la primera la vamos a marcar 2 centímetros 4 centímetros 6 centímetros y 8 centímetros como mi tabla no me llega hasta abajo yo ahora le doy la vuelta al papel he marcado por aquí y marco lo mismo por el otro lado estas cuatro marcas a un centímetro cada una de distancia la tenemos que repetir en todos los lados una vez que tenemos todos nuestros lados marcados elegimos dos de los laterales y veréis aquí se nos han formado a ver si soy capaz de enseñarlo con la luz se nos ha formado esta cuadrícula no pues en el antepenúltimo en el último en la última tirano en el antepenúltimo vamos a hacer otra marca a dos centímetros la misma separación que en estos cuatro entonces cogemos a 10 la primera no la segunda marcamos por aquí el otro lado teníamos la última 8 nos vamos a 10 la primera no la segunda y marcamos y esto lo repetimos en el lado que se enfrenta una vez que tenemos ya todas nuestras marcas hechas vamos a cortar lo que nos sobra y veréis tenemos aquí la cuadrícula empezamos a cortar desde aquí hasta la marca que hemos hecho cortamos por la marca en resto volvemos hacia la otra cuadrícula diremos y cortamos en resto hacia abajo y aquí en este lado a ver si se aprecia cortaríamos entero y nos tiene que quedar algo así repetimos el proceso en todos los lados una vez que lo tenemos tenemos así ya podemos plegar tenemos que marcar muy bien todas las líneas que hemos marcado y ya lo tendríamos listo para montar esto simplemente doblamos así hacia adentro doblamos y encajamos y ya tendríamos nuestro marco para una foto de 10 x 15 veréis hay que pegarlo y cuadrar lo mejor pero si medimos así 15 y 10 y algunos diréis bueno si solo hemos hecho 4 marcas cada 2 centímetros esos son 8 centímetros y yo os explique que había que sumarle 20 ¿no? Pues porque tenemos 2, 4, 6, 8 y cuando doblamos nos comemos aquí otros 2 centímetros. ¿Lo ve? 2, 4, 6, 8 y el que nos comemos son 10 y por eso os decía de sumarle 20, 10 y 10 más la medida que queramos. Bueno, esto por ejemplo hay gente que pega todo esto pero yo no me complico tanto la vida y vais a ver cómo lo pego. Vamos. Tenéis que doblar primero el que tiene las marquitas en diagonal y encajar el resto. Me voy a ayudar, voy a coger el pegamento que no me lo he preparado. Yo hago así, un poquito de pegamento, si quieres salir ahora, por este lado, otro poquito por aquí. Aguanto un poquito. Y hago lo mismo con este lado. Lo estoy haciendo a la carrera para enseñaroslo. Normalmente me esmero un poquito más. Ejercemos un poquito de presión. Cuadramos bien. Y tendríamos nuestro marquito listo. Yo la verdad que es que me encanta hacer estos marcos porque son muy socorridos, se le puede sacar muchísimo partido. Bueno, y ahora por ejemplo os he explicado que eso lo hace, que es el de 2 centímetros por todos sus lados. Bueno, pues esto sería muy sencillo si queremos hacer, por ejemplo, que mira 2 y sea más estrechito por aquí. Pues simplemente calculamos. Me voy a ayudar de la tablita un momento. Y tendríamos que marcar porque el de 1 es muy sencillo. En vez de sumarle 20, tenemos que sumarle 10, la mitad, porque 5 centímetros aquí, 5 centímetros aquí, más lo que el tamaño que queramos meter. Y este de 2 y 1, bueno, esto ya le podéis dar 3, 4, el grosor que queráis. Estos son unos ejemplos. El de 2 y 1, pues haríamos la primera marca a 2. La primera marca, ahí la primera, la segunda marca a 1. La segunda marca otra vez a 2. La tercera marca a 1. Y cuando se nos forma la cuadrícula, cuando lo hagamos todo, la que hacemos en el último, no en el, antes dije en el antepenúltimo, creo recordar, en el penúltimo, madre mía. En el último, no en el penúltimo, pues tenemos 2, 1, 2, 1, pues la haríamos a 2, que caería más o menos por aquí, en la cuadrícula. La haríamos a 2, y esto simplemente, lo, uy, al estilo compadre la pila ahí, lo doblaríamos. Y nos quedaría 2, 1, 2, 1, 2. Entonces tendríamos que sumarle 2, más 1, 3, más 2, 5, más 1, 6, más 2, 7. 7, más 7, 14, más la medida que queráis de la foto, la lámina, lo que queráis poner. Y nos quedaría tal que así. Pues esto ha sido todo por hoy. Me apetecía enseñaros cómo hago yo los marcos, es que hay, si buscas más marcos de, o sea, tutoriales de marcos, vas a encontrar mucho. Pero yo nunca he encontrado el cómo adaptarlo a cualquier medida. Y yo, pues, calculando, estrujándome la cabeza, me lo saqué y dije, ¿y por qué no compartirlo con el resto? Si, total, lo bonito para mí del scrap, sin duda alguna, es compartir. Pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre os digo, si os gusta lo que veis, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.